Me ves con esa mirada de la primera vez Tan perfecto, no encuentro defectos, mi mundo está al revés Tú tienes el físico exacto, y tienes ese orgullo intacto Tú tienes tantas cualidades, no parecen reales Tú a mí me gustas tanto, y siempre estás peleándome No drama, no drama, no drama ¿Por qué tantas peleas si terminas en mi cama? No drama, no drama, no drama ¿Por qué tan orgulloso si el final siempre me llama? A tu ese cuerpo me encanta, pero usted me queja tanto No drama, no drama, no drama Y siempre estás peleándome Mamá, no drama Yo estoy tranquilo porque tú eres mía y nadie se compara Deja de estar negando, escondida tú me llamas Pa' que le llegue y te lleve donde nadie sepa nada Me gusta tanto Yo conozco bien tu encanto Te juro que sin ti no aguanto Es imposible evitar, nunca te quisiera fallar Por eso es que yo soy así Tú tranquila, dejaste llevar y vacila Que tengo par de baby que por mí hacen fila Tú sabes que yo soy el realquila Ellos son la comedia, yo la estrella Sigo aquí en la misma esquina Y me gustas tanto Yo conozco bien tu encanto Te juro que sin ti no aguanto Es imposible evitar, nunca te quisiera fallar Por eso es que yo soy así No drama, no drama, no drama ¿Por qué tantas peleas si terminas en mi cama? No drama, no drama, no drama ¿Por qué tan orgulloso si el final siempre me llama? A tu ese cuerpo me encanta, yeah Pero te metes a tanto No drama, no drama, no drama ¿Por qué lo haces difícil? Papi, cójala easy Saco bandera blanca pa' que me hagas un kissy Es que yo no quiero pelear Lo que te tiene mal En la cama lo podamos arreglar Y es que estoy dispuesta a darte lo que tú quieras Sinceramente yo solo quisiera No drama, no drama contigo Sígame que yo te sigo Y si me subo arriba, ¿qué vas a hacer? Y si te beso el cuello, ¿qué dice usted? Que se te está olvidando Lo que te va diciendo Y si me subo arriba, ¿qué vas a hacer? Y si te beso el cuello, ¿qué dice usted? Que se te está olvidando Lo que te va diciendo No siempre estás peleándome No drama, no drama, no drama ¿Por qué tantas peleas si terminas en mi cama? No drama, no drama, no drama ¿Por qué tan orgulloso si al final siempre me llama? Este cuerpo me encanta, yeah Pero te me quedas tanto No drama, no drama, no drama Y siempre estás peleándome No drama, no drama, no drama No drama, no drama, no drama Ojalá, no drama, no drama No drama, no drama, no drama A ver, a ver, a ver